la vida de los santos de alban butler 7 de agosto san donato obispo de arreso donato fue el segundo obispo de arreso en la toscana aunque el martirologio romano afirma que fue martirizado ahí en la época de juliano el apostata parece cierto que no murió por la fe el martirologio romano le asocia con el monje san hilario quien probablemente fue martirizado en hostia y cuenta que san gregorio el grande le atribuía el milagro de haber restaurado un cáliz que los gentiles habían destrozado también existe cierta confusión entre san donato de arreso y otro san donato obispo de europa en epiro